En su barrio sin lugares tengo el control Yo te la voy a mostrar Que seguro la disfrutarás Empezando desde el Capitolio hasta la Catedral Más Diego no se la van a mejor que yo Enamorado estoy de su gente y su malecón He vivido su fantasía Rígida de noche y de día ¿Qué más te puedo decir? La Habana es la vida mía Pero nadie conoce la Habana mejor que yo En su barrio sin lugares tengo el control Te la voy a mostrar Que seguro la disfrutarás Empezando desde el Capitolio hasta la Catedral Nadie conoce la Habana mejor que yo Enamorado estoy de su gente y su malecón En mi vida su fantasía Linda de noche y de día ¿Qué más te puedo decir? La Habana es la vida mía La Habana es la vida mía Nadie conoce la Habana mejor que yo Nadie conoce la Habana mejor que yo Nadie conoce la Habana mejor que yo Que buenos recuerdos tengo del callejón Como eterno a mi gente me hace falta mi rumbo Nadie conoce la Habana mejor que yo Y ahora huelen y olvídense de las penas Que eso también te hace falta nena Nadie conoce la Habana mejor que yo Y ya tú ves, yo te quiero cantar Vengo a decirte que tengo sentimiento de manana Nadie conoce la Habana mejor que yo Oye, mira, tú dan vida Que dan resto de humedad Eso tú lo sabes Nadie conoce la Habana mejor que yo Nadie la conoce Nadie conoce la Habana mejor que yo Mejor que yo Nadie conoce la Habana mejor que yo Es que la Habana es de cabros La Habana es la capital Oye, más linda del mundo Nadie conoce la Habana mejor que yo Si tú quieres huelcher Si te quieres divertir Sin tu habana es pedoce Nadie conoce la Habana mejor que yo Nadie la conoce Nadie conoce la Habana Oye, mejor que yo A mi la Habana me quedo chiquita 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 La Habana me quedo chiquita A mi la Habana me quedo chiquita Chiquitita por aquí Chiquitita por allá A mi la Habana me quedo chiquita Si puedes tú con Dios hablar A mi lado no me quedo chiquita Pregúntale, pregúntale si te he jugado de amar A mi lado no me quedo chiquita Hoy en la banda me quedo chiquita A mi lado no me quedo chiquita Amame como soy A mi lado no me quedo chiquita Pero que quiereme, que quiereme, que quiereme sin temor A mi lado no me quedo chiquita Te quiero llegar a tu alma, mamá A mi lado no me quedo chiquita 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 Si a mi lado no me quedo chiquita Si a mi lado no me quedo chiquita Si a mi lado no me quedo chiquita 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 No me quedo chiquita